Contradera era como muchas ciudades convertidas en auténticos almacenes de coches desde los años 60. Era una ciudad triste, una ciudad estancada, una ciudad donde el espacio público estaba ocupado masivamente por vehículos privados y que realmente era una ciudad poco atractiva y poco dinámica y que creímos que era necesario cambiar radicalmente. Nosotros estuvimos 12 años en la oposición y cuando entramos en el gobierno en el 99 pues teníamos un compromiso de mejorar la calidad de vida de los pontevedreses. Lo primordial fue reducir un tráfico excesivo que había en la ciudad, que la hacía muy ruidosa, muy peligrosa, recuperar el espacio público para los ciudadanos y empezamos por la zona más céntrica, el centro histórico, el ensanche del 1800, pero luego ya lo extendimos a toda la ciudad. Las ciudades deben ser unos espacios de convivencia para vivir, para trabajar, para negociar, para disfrutar y cuando están llenas de coches eso impide totalmente esa convivencia ciudadana que es la característica de las ciudades. Esta calle antiguamente era un infierno desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche con coches continuos y a todas horas. El comercio depende de otras cosas, a lo mejor la bajada de un IVA, pero que sea peatonal en estos comercios que hay ahora en los centros de las ciudades, para nada, mejor así por fin. En Pontevedra tenemos, el tráfico está previsto para que sea solamente el tráfico necesario. Está primado el tráfico de acceso a garajes, el tráfico de carga y descarga y de actividad económica, el transporte público e incluso los servicios individuales que pueden hacer vehículos particulares. La ciudad es 30 o 20, dependiendo si es una zona peatonalizada o de convivencia, que son 20, y el resto de la ciudad a velocidad 30. Debido a que reducimos en zonas el 97, en otras el 70 y como mínimo el 60% de coches que circulaban por la ciudad, la calidad del aire en Pontevedra es los 365 días del año, excelente cumpliendo los parámetros no solo de la Unión Europea, sino de la Organización Mundial de la Salud. Respiramos aire limpio todos los días, al mismo tiempo favorecemos que la gente ande más, que se mueva con su propia energía, que camine como mínimo entre 7 y 10.000 pasos, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Los niños van andando al cole, hay accesibilidad universal, las personas con discapacidad y más necesitadas o las más débiles tienen el espacio público a su disposición, por lo tanto la mejoría fue sustancial y de hecho se demuestra porque la ciudad está creciendo en un contexto de pérdida de población, la ciudad está creciendo y en el centro urbano donde hay una gran calidad de vida.